¿Qué es el Instituto Superior de Formación Docente? Nosotros comenzamos el año pasado con el Instituto Superior de Formación Docente. La idea era un poco, digamos, teníamos todos los niveles del Proyecto Educativo San José, inicial, primaria y secundaria, y queríamos abrir un nivel terciario, superior, que no es obligatorio, pero que creíamos que era necesario que esté dentro de nuestro barrio. El primer motivo en abrir un profesorado era un poco que todo el mundo sienta que es una oportunidad también poder estudiar para tener una profesión y poder estudiar en un nivel superior, que a veces uno quizás lo piensa como imposible o lo piensa para otros barrios. Los profesorados acá están como en barrios alejados, nosotros les decimos que son casi profesorados de élite. Dentro de los barrios es difícil encontrar un Instituto Superior de Formación Docente. Hay que viajar, está alejado, no hay vacantes, son muy difíciles los ingresos. Nosotros creamos, así como tenemos escuelas abiertas en salida, donde hay lugar para todos, que también haya lugar para todos en un nivel superior. Y también la idea del profesorado era que el egresado de ese profesorado sea un docente que se amolde a nuestras escuelas, ¿no? Un docente amoroso, tierno, que aloje con ternura a las niñeces. Y no solo en las escuelas de nuestro proyecto, sino que pueda llevar esta mirada de escuela en salida, amorosa y tierna, al resto de las escuelas, del conurbano, de toda la Argentina. Porque nuestros títulos tienen validez nacional, así que quien se reciba ahí de docente va a poder llevar esta mirada y esta impronta de San José a otras escuelas de nuestro entorno o de cualquier otro barrio. Y bueno, así que el año pasado arrancamos con el profesorado de nivel inicial, que es, digamos, las chicas que se reciben de maestra jardinera, para los que no conocen. El profesorado de educación primaria y el profesorado de educación especial con orientación intelectual, ¿no? Chicas que van a trabajar en escuelas de educación especial o como maestras de inclusión dentro de las escuelas normales, ¿no? Y bueno, el desafío para el año 2023, una vez que ya transitamos todo un año, muy felices porque todas las metas propuestas, en realidad, los resultados fueron mejores de lo que esperábamos y es una alegría enorme todo lo que sucedió el año pasado. Entonces dijimos, bueno, íbamos por más. Así que este año abrimos el profesorado de educación física y una tecnicatura, así que el instituto pasa a ser no solo de formación docente, sino técnico también, que es la tecnicatura en enfermería. El profesorado de educación física lo pensamos porque hay muchos clubes sociales y parroquiales en nuestro entorno, donde hay un montón de chicos de nuestros barrios y chicas que trabajan de manera voluntaria o con trabajos con los niños o con los jóvenes, haciendo actividades deportivas. Pero no todos tienen la posibilidad de profesionalizar esa tarea y de poder estudiar. ¿Por qué? Porque en La Matanza hay pocos profesores de educación física. Está la Universidad de La Matanza y hay otros nuevos que abrieron el año pasado en los kilómetros. Nosotros queríamos tener un profesorado de educación física con una impronta social, con una mirada en estos clubes deportivos que vienen a instalarse en los barrios como métodos preventivos para los chicos que están en la calle y que aquellos que estén a cargo de esas tareas puedan ser profesionales de la educación. Así que cualquiera que estudie en nuestro profesorado sucede lo mismo. Va a ser un profesor de educación física con una matrícula nacional y va a poder trabajar en cualquier espacio educativo del país y va a poder llevar esta mirada social y esta mirada de San José a todos los clubes parroquiales, sociales, a los espacios deportivos, a las escuelas también. Así que bueno, estamos muy felices. Es un profesorado para todos, para que nadie se quede afuera. Pueden venir con los hijos, pueden venir con el mate. Hay actividades para niños como la escuela de música, el club, apoyo escolar para que los hijos estén acompañados mientras las mamás o los papás pueden estudiar. Hay disponibilidad horaria también, es nocturno, entonces quien trabaja puede acceder también al profesorado. Es gratuito además, así que nada, es accesible para todos y nadie tiene que tener miedo de venir a estudiar un nivel superior. Y la Tecnicatura en la Enfermería viene también un poco a traer esta misma mirada. Nosotros lo que queremos es que dejen de existir trabajos precarizados. Entonces, que aquel que es cuidador o que trabaja en un espacio comunitario no sienta que su trabajo es menospreciado o es de menor calidad, al contrario. El trabajo en la comunidad y el trabajo comunitario es el trabajo que saca un barrio adelante. Entonces, quien está al cuidado de otras personas, niños o personas mayores, tiene un trabajo de amor, de cuidado, de mirada hacia el otro que tiene que ser un trabajo profesional y tiene que tener la posibilidad de poder estudiar y tener una Tecnicatura en Enfermería para que su trabajo sea valorado. Un título le da otra apertura a la salida laboral. Y no queremos, digamos, que quien estudie enfermería piense que va a tener que ir a trabajar a un hospital o a una clínica solamente, que sí lo va a poder hacer y que va a tener una matrícula que lo va a habilitar, sino que también levante el trabajo de aquellos cuidadores de niños y cuidadores de personas mayores, de adultos mayores. Reivindicar, se dice, ¿no? Las tareas de cuidado es nuestro principal objetivo. Bueno, no bajamos los brazos, ¿no? Creo que, ¿quién nos mueve? Digo, ¿de dónde sacas esa fuerza para seguir adelante? Y creo que la fuerza la sacas de la fe y de este San José que está acá presente y que no nos deja caer, ¿no? La comunidad de San José, para mí es como una comunidad que no tiene techo, digamos, cuando uno piensa, bueno, que ya no se puede hacer más, de repente aparece un proyecto nuevo que lo asume, se lo pone al hombro, se pone a esa mochila y lo concreta. Digamos, que no es un sueño que queda en la posibilidad, sino que es un sueño concreto. Entonces, lo defino como eso, como es una comunidad que no tiene techo, siempre va por más y está buenísimo que eso pase. ¡Tiene techo y trabajo! ¡Vamos!